Nada como la brisa del mar, siempre parece que se mueve la cubierta, que grande joder, tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar, ah si, y cuáles, mientras el ciclo que me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamera, conozco su barco y sé a donde se dirigieron, una o dos sean ciernes, trofeito, de acuerdo, es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción, Vale, desafío completado, nada, hace un nuevo día, ya lo hice, pero el segundo de vosverás, si, porque si has cambiado, si has cambiado es lo más probable que tengas que esperar, vale, varias misiones aceptadas, vale, nivel 4, es como, no me jodas, hay como incursiones, tío, Que paranoia, de verdad, hay como incursiones Que paranoia, de verdad, le han metido, le han metido varias cositas, han hecho un poco burrí de juegos, tío, y bueno, no está mal, no está mal, la verdad, vamos a, vamos a casmarnos y vamos a ver que podemos hacer por ahí Vamos a ver que podemos hacer, sí, sí, es que totalmente, es que está, vamos a decir entre comillas, copiado, tío, es que está copiado, loco Estamos a punto del siguiente nivel Assassin's Creed Black Flag, no es este, este es Assassin's Creed Odyssey Vamos primero para allá, venga Vamos, remeros Esto es chulo, eh, está chulo, tiene, tiene, es un remix, ya te digo, tiene ahí pinta hasta de él Muy bueno, tiene pinta hasta de tipo Black Flag, muy chulo, tío Muy chulo, la verdad Cómo lo van Cómo van los peces al lado, tío, y todo, muy bueno, tío Me parece muy interesante el juego, eh El juego, muy muy bueno, tío Llevas cuatro horas en directo, tío, llevamos, sí, casi desde el comienzo, tío Está muy chulo, tío, la verdad, a mí me encanta, me está encantando, tío Me parece un buen juego, muy muy buen juego, tío Llevas cuatro horas en directo, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Muy muy bueno, tío, de verdad Qué bueno, tío Muy chulo, eh Ay, oh, shit ¡Argueros! ¡Listos! ¡Dispados! 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 ¡Están ardiendo, loco! ¡Listo! ¡Dispados! ¡Agnita, nos ha dejado colocar el plan! ¡Qué bueno, me parecía a varios juegos! ¡Logu очень chulo! ¡Logu tan cerrónão! ¡Logu tan cerrónón! ¡Logu tan cerraron! ¡Logu tan cerraron! ¡Logu tan cerraron! ¡Logu tan cerrónón! ¡Logu tan cerraron! ¡Logu tan cerraron ¡No! Vamos a abordar, ¿no? Vamos a abordar, ¿no? Vamos a abordar como tal. Aquí, además, le podemos... ¿Aquí sí podemos hacer lo de la patada espartana? ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Nadie! Me habíamos dado haber partido el barco, ¿eh? ¡No! Me voy a ir porque no me gusta lo que está ocurriendo, ¿vale? Viendo que al final solo he saltado yo Vamos a partir el barco por la mitad Como bien dicen ¿Por qué no se cancelan el sabotaje, cojones? ¡Qué grande! Se podría cancelar el sabotaje, pero no me dejan, tío No me dejan He esclavao, he esclavao, tío He esclavaísimo No puedo cancelar el abordaje, tío Voy a tener que ir al final Si quiero cancelar el abordaje, bro ¿Qué haces? No entiendo, otro bug Otro bug de los típicos Otro bug guapo Me van a matar encima Si, me voy a tener que saltar Pero voy a esperar que me regeneren un poco la vida, tío No tengo ni idea, Cesar, tío No tengo ni idea Me van a matar, tío No, todavía no, tío Lo va a hacer ahora, ahora Lo va a hacer a las 6 más o menos, ¿vale? Vamos a dejarnos de rollo A tu casa, loco Zumbando Pero el problema no es que había que hacer un sabotaje Yo he hecho un sabotaje para probar Yo lo que necesito Yo lo que necesito Es reventar el barco Como tal Vale, nos lo ha contado como tal No lo ha contado Vale igual No lo ha contado como tal 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 Así que debo dejarlo inconsciente No, no Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco Luego súbelo al barco para que yo hable con él Todo saldrá bien Te lo prometo Nuevo nivel Muy bien Oh, qué bueno Qué bueno Qué bueno el animal Joder El tiburón o lo que carajo fuera Tío, qué bueno Vamos a... Como no, vamos... Una habilidad Habilidad Consejo Alguien que me eche una mano En qué fucking habilidad trinco Y por qué no sortea Contando con Censar Y si le toca Esperamos a que se suscriba un día Si no reggae roll Pero el problema tío Es que si lo hacemos hoy Me gustaría Ya lo sé tío Lo he pensado antes tío Pero al final Al final si no pudiera Yo no Ya lo he sorteado Ha quedado grabado Como que se ha sorteado y tal Y no Para no tangar a nadie Lo quería hacer sobre seguro ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Para decir Estas son las 15-20 personas Que van a entrar en el sorteo Y esto es lo que hay ¿Vale? Francamente tío No pasa nada Porque a ver A ver qué os parece ¿Vale? Os voy a plantear la idea Mi idea es Quiero mensualmente De los juegos Que yo traiga De variedad Sortear Uno de ellos ¿Me entiendes? Lo que quiero es Este mes ¿Qué hemos jugado? Pokémon Fallout Assassin's Creed Pues al final de mes Para los subs Para los subs ya De ese mes Soltear Bueno Me costará Pero al final Quiero tener ahí Gente que diga Coño Pues este tío Merece la pena Y al final Hace cositas chulos Tío Si te aguantas Te aguantas Entonces Este mes Que hemos jugado Fallout Jack Cause 4 Call of Duty No sé qué No sé cuándo Cinco juegos Vale Voy a sortear El juego Entre todos Los subs De ese mes ¿Vale? El juego Que ellos elijan De todos Los que hemos jugado De todos Los que hemos jugado ¿Sabes? Entonces La idea es esa tío No sé si se le ha dado Mi mujer Un momento Mic off No sé si se le ha dado No sé si se le ha dado Mi mujer pasa de mí Mi mujer pasa de escribirme Y que le den por el culo a su marido ¿Qué ha pasado? Que me he perdido ¿Eh? Los que iba a hacer ese Que te toquen Me mola Sería la persona Que solo se suscriben Ese mes Y no todos Efectivamente César Sería solo de la persona Que se suscriban Ese mes Los próximos meses Tengo pensado eso Sorteo para sub De ese mes No 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 habría No habría Una votación No 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 bueno no sé qué hacemos tío vamos a esperar 10 minutos más vamos a hacer una misión más vale y bueno y si no le damos ya le damos ya el sorteo y bueno cesar podrá entrar en otro sorteo sin problemas cesar tú por eso no te preocupes tío que lo que cuenta es la intención y ya te digo yo también he pensado meter por ejemplo a sincron y que me da que me ha dado bastantes bits pero no no puedo meterlo como tal entonces a ver cómo lo hago tío no te preocupes vamos a esperarte 10 minutillos si te notifica de todas formas intenta hacerlo arriba vale cuando cuando vayas en el momento intenta hacerlo a ver si por casualidad te deja vale vamos a hacer una misión más y nos vamos a fuegote y sorteamos eso vale coño pero voy a pero voy a ver qué podemos hacer no ahora la naturaleza con un enemigo lejano para definir el pd o qué buena venga voy a poner esta misma vale vamos a inventario madre mía cómo pega esto lo que pasa es que será más lento sí señor vale es que quiero cambiar solo Vale, más 6 Vale Vamos a ver dónde vamos, ¿vale? Vale, hay que destruir 5 barcos mercantes, que no lo vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Ni idea, tío. No tenía ni idea, la verdad. No tenía ni idea, la verdad. No tenía ni idea, la verdad, pero sería el apoyo. En plan, toma, patadas, pantana y el de mi equipo. Debería enviar a Icaro para que inspeccionase el terreno. Verá el objetivo. Vale. ¡Más traer! ¡Más traer! ¡Adelante! ¡Majeros preparados! ¿Cómo cancelo...? ¿La duda de antes? ¿Cómo cancelo esto? Icaro no está disponible, pero vale, ¿como se cancela esto, no? La noquea, yo creo que la noquea. Ah, eso sí puede ser, eso sí puede ser, vale. Ah, vale, vale, vale. ¿Quién coño nos está reventando, tío? Ven para acá andad. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Marqueros, los necesitan. ¡Lanza! me tiene fregado, loco vamos a chocar con eso, vamos a reventarlo vamos a reventarlo vamos a reventarlo quiero ir a la isla el problema es estábamos en pelea, estábamos en pelea y por eso no nos dejaba mirar vale ese es mi objetivo estábamos en pelea y por eso no nos dejaba utilizar a Icalos vamos a sortearlo ya, no vaya a ser que se quede sin batería al final bueno César tío, pero no te preocupes que el mes que viene vamos a estar operativos si o si, vale no te preocupes vamos a esperar, no pasa nada tío, no te preocupes no, no, no no tengo que esconderme no, 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 no y eso aquí fly, tío, tú no lo quieres, bro tú no lo quieres, tío, ¿qué ha pasado? vamos a ver, ¿vale? vamos a... vale, ya está todo el mundo voy a ver quién más hay por ahí voy a pensar de nuevo, ¿vale? vale, tío, pero no te preocupes el mes que viene tendremos otro, ¿vale? pues ya está, tío hombre, compartir, compartir no sé yo, ¿eh? si va a ser compartir a ver, vamos a hacerlo, ¿vale? aquí después no va a haber animación de hablar al que le toque, le tocó, ¿vale? entonces vamos a... vamos a darle ya, ¿vale? y... y después me pondré en contacto con la persona la que le ha tocado, ¿vale? no, creo que no me falta nadie vale, perfecto, tío, pues ya el mes que viene en el mes que viene entra sin problema vamos, que si alguien no lo quiere se puede resub, o se puede regalar a otra persona que le haga falta o lo que queráis, ¿vale, tío? venga, pues vamos... vamos al lío vamos a poner esto, ¿vale? ahí están todas las personas que tienen sub, ¿vale? los sub, ahora mismo, actuales son los que tienen la flechita y los otros tres son sub que apoyaron al canal con anterioridad ¿vale? así que bueno, vamos al lío y, bueno, mucha suerte mucha suerte para todos, ¿vale? vamos allá mucha suerte, señores y, bueno, mucha suerte bueno, pues aquí tenéis si queréis hacer un clip de esto, ¿vale? para que quede para que quede ahí guardado como que como que lo hemos hecho enhorabuena, tío XFly al final uno de los últimos que se ha suscrito, tío pues al final le ha tocado, tío que a ver ¿qué plataforma ¿qué plataforma vas a querer, tío? ¿qué plataforma juegas tú? porque Censar en principio ha dicho que a él no le va a tirar y yo creo que no le va te quiero no le va no le va a tirar, tío cuéntame ¿qué plataforma maneja usted? lo siento, Combo, tío muchísimas gracias no le va a irme a Yemen toma guapo precioso que pásame un correo XFly pásame un correo, tío por susurro acabo de hacer un sorteazo de sub vale, tío y y bueno la toca al señor XFly y el juego muy muy chulo, tío sí va a haber más case vamos a hacer un correo un correo, tío por susurro, ¿vale? pásamelo por susurro XFly ¿vale? 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 un momento que lea maldámelo por susurro sin problemas, tío no pasa nada sin prisa sin prisa no hay prisa ninguna que tal ¿qué tal, cuber, tío? what the fuck ¿qué tal ha ido el curro, tío? cuber ya hemos terminado, ¿no? la jornada laboral, ¿no? de de esta semana, ¿no, tío? ya está bien, ¿no, cojones? la semanita toma viento fresco muy bien, tío ¿vas a abrir algo o qué? el juego está muy chulo, tío a mí me encanta, ¿eh? está muy muy chulo, tío café transparente el cubre está de moda que lo parte todo, tío y y y y y y y Un momento, ¿vale? Que estoy... What the fuck? ¿Qué cojones? Hostia, no tenía ni idea, tío, de esto. Qué interesante, tío. Muy, muy, muy interesante. Me dijiste... Nada, tío. Qué cojones. Me dijiste para PC, ¿no? ¿Qué pasa, Quinchito? Muchísimas gracias, tío. Estoy perdidísimo ahora mismo. No sé dónde tengo la ventana. Muchísimas gracias, tío, por el raid barra hosteazo, tío. ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cómo va la cosa, bro? ¿Cómo ha ido aquí, insecto? Aguacate colorado. ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Cómo ha ido el directazo, bro? Nosotros estamos ya terminando, haciendo el sorteo para sub, ¿vale? Y... Uh... Yo... A BX, Fly, tío. Yo no me cogería los dedos. Y yo lo jugaría para Play. Para Play, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque yo me compré el... Me compré el Tomb Raider. Para... Bueno, bienvenidos a todos los que venís de parte de Quinchito. Por supuesto, joder, ¿vale? Que estoy... Pendiente al sorteo. Yo me lo pillaría... Para Play 4. Te voy a explicar por qué. Porque el Tomb Raider me lo pillé para PC. Tenía un mal remasterización. Y... Me reventó. Yo me lo pillaría para Play 4. Porque... En Play 4 no hay problema de renderización. Que tú lo llevas viendo todo el día, tío. Todo el día. ¿Sabes? Ya ves. Llevamos todo el día. ¿Qué cojones tengo aquí esto? Rojo desde hace 200 horas. Llevamos aquí en directo... 6 horas... Perdón. 7 horas y 23 minutos. Y ya veis que va perfecto el juego, tío. ¿Vale? Eh... Vale. Pues después... XFly, tío. Eh... Ahora después te escribo, ¿vale? No te lo voy a dar ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Porque tengo que hacer gestiones cuando salga de aquí. ¿Vale? Y... Te busco el juego. Y te lo digo. ¿Vale? Y te digo cómo... Cómo hacerlo, tío. Pero sí. Para mí, yo lo jugaría directamente, pues en... Estamos hablando, ¿vale? Él me está escribiendo en privado, pero yo lo estoy hablando de manera general. Porque, bueno. Para que todos entréis. En este caso, eh... Yo, por ejemplo, para Play 4, porque sé que no hay problema de remasterización. Porque ya veis que el juego va perfecto, el juego va de maravilla. Los bugs típicos de Ubisoft y los bugs típicos que trae el Assassin's Creed. Pero no hay problema, ¿vale? Así que... Va perfecto, tío. Vale. Putísima madre, tío. Y eso, tío. He estado... Hemos estado hablando y decidiendo, tío. Que mensualmente, para Sub, vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer... Sorteos. ¿Vale? Eh... Del juego mensual. ¿Vale? ¿Cómo que no? ¿Son los juegos de ordenador? Bueno. Corres el riesgo de que haya un juego más remasterizado. Como, por ejemplo, me ha pasado a mí con el Tomb Raider, eh. Es cuestión de suerte. Es cuestión de suerte. A mí, por ejemplo, el Tomb Raider me hizo... Me hizo... Rayarme y comprarme un nuevo ordenador, eh. Por ejemplo. Va muy bien. La 3DS va de maravilla, tío. Va muy, muy bien. Vamos a... Vamos a terminar con esta misión. Y cuando terminemos con esta misión... Vamos a regalar... Otras keys... Otras keys normales, ¿no? Que me quedan por regalar... ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? Julio. Espérate. Voy a ver cuántas me quedan. Ahí estamos. Un momento. Voy a ver cuántas keys me quedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Me quedan 6 keys. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a soltarla después del tirón. ¡Ah! Vamos a tomar por culo. Muy bien, tío. Ha ido un directo muy guapo, tío. Muy guapo, tío. Muy chulo. Ha estado mucha gente por aquí. Ha habido... Ha habido muchos... Muchos hotelitos. Ha estado la cosa bastante bien, tío. Ha habido por lo menos 6 o 7 suscriptores. La gente ha estado, tío. Hemos tenido una media bastante importante. Ha estado muy bien hoy el día, tío. La verdad que muy bien, tío. Muy bien, la verdad, tío. Se ha vuelto loco. Y ha hecho porrocientos sorteos. Bueno. Y todavía no hemos terminado. ¿Cómo hemos, tío? No hemos terminado. No hemos terminado. Vamos a buscar al arquero. A ver qué tenemos que hacer con el arquero. ¿Vale? ¡Eh! Hay que tirarlo todo por la ventana. Curver, tío. Tú ya me conoces. Esto es así. Cabeza. Esto es así. Cabeza. Vale. Vamos a ver cómo se recluta. Recluta gente por el mundo para contratarlos. Como usa la vida de él. Que noquen al enemigo para calmarlo. Antes de pedirle que se una a tu tripulación. Vale. Venga, quinsito, tío. Que vaya bien el paseíto del perro. Aquí vamos a estar todavía un ratito más, ¿vale? Muchas gracias por el hosteazo, por la raíz. Bienvenido. Tú y todos los que vienen de tu parte, tío. Muchísimas gracias, bro. Un abrazo, tío. Un abrazo. ¿Ya está? Reclutado. Será muy valioso para la tripulación. ¿Cómo me meto ahí, Julio? ¿Cómo me meto ahí? Solo quiero reclutar a uno. A ese. Pero, a ver si viene. Únete a mi tripulación. Tienes corazón de marino. Sí, lo conoce de toda la vida. Tienes corazón de marino. Lo conozco de toda la vida. Qué grande, joder. A ver cómo lo hacemos, tío. Definitivamente por ahí hay algo. Definitivamente por ahí hay algo. Claro que sí. Todo está ahí. Tengo un barco. Únete a mí y sabrás que es ser libre. Vale, los otros dos se habrá lo que es ser libre, ¿vale? Como si estuvieran ahí en plan... Estos dos no me gustan, ¿vale? Por eso ya he ido un poco más a saco. Porque no me interesan. ¿Por qué tengo este arma si yo este arma no lo tenía, tío? Vale, un arco. Hemos saboteado todo. Hemos... Ubicación completa. Perfecto. Y ya estamos listos, ¿no? Venga, pues vámonos entonces. Vámonos al barquito. Aquí parece que no hay nada más. ¿Tú qué es? Vale, pues nos vamos al barco. Uépale. Vamos a... Vamos a casmarnos. Lo tengo. Bien. Será muy valioso para la tripulación. Bastará con él. Y uno va a cerrar a los sorteitos, guapo. Ya tendremos muchas ocasiones de ir reyutando a más personas. Algo me dice que las vamos a necesitar. ¿Por qué me estás echando, tío, de aquí? ¿Por qué me estás echando, tío, de aquí? ¿Por qué me estás echando, tío, de aquí? Un largo viaje puede relajar. Pero no somos ese tipo de gente. Si quieres darle un poco de chispa, te recomiendo que eches un vistazo a mi mitáfora. Anoto todo lo que escucho que pueda ser de interés para un capitán intrépido. Vale. Vamos a ver si hubiera algo por aquí. Nuevo. Vale. Parezas intrínsecas. Un nivel muy alto. Es como, a ver, que es Curver, tío. Al final es lo que estaba explicando. Han hecho... Han hecho... Han hecho un Assassin's Creed, que es un Destiny, un Bloodborne, un... Han hecho una mezcla brutal y han dicho... Pa'lante. Esto vende. Así que, sí. Han hecho una mezcla muy, muy guapa y muy gorda y muy potente como tal, ¿vale? Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a, primero, a ver qué carajo hay en el barco. ¿Qué hay nuevo ahí? Ah, ¿podemos subir el nivel de las cosas? Vale. Parece que podemos asignar lugares especiales. 4% de daño por fuego. 4% de daño por fuego. 3% de daño de flechas. Vale. Vamos a contratar. Mejorar el casco. Vale. Hay que mejorar las cosas, ¿vale? ¿Cómo mejoro las cosas, tío? ¿Cuándo se mejora? ¿Cuándo haya todas las piezas adecuadas? Vale, perfecto. Vale, no hay más. Vamos a ver... No se puede mejorar nada ahora mismo, ¿vale? Porque necesitamos... Necesitamos más cositas, ¿vale? Vamos a... Al inventario. Que nos han dado, parece, por aquí un hacha o una espada, ¿no? Espada. Tenemos un arco también nuevo. Vamos a ver mejora en 15. Vamos a marcar la... La misión... Acá hay más. No, vamos a... Vamos a seguir esta... Bueno, vamos con los sorteos, ¿vale? A ver qué hay por aquí. Vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver... Sí, dos mil y pico. Vamos a seguir a eso. Vamos a ir a donde tenemos que ir. Es un drop-off. Dejemos descansar a los primeros, comandante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Súper realista, eh! Se ve súper, súper bien, tío. ¡Adelante! ¡Vamos a todo trapo! ¡En posición! ¡No quiero pelear, eh! Quiero ir directamente a la misión. ¡Adelante! ¡En marcha! ¡No creo que puedan movernos vejos más rápido! ¡Aguas abiertas! ¿Podemos mejorar ya el barco? Sí. Pero no podemos porque no tenemos lo que nos falta. ¿Nos faltan cositas? Vale. ¡Aguas abiertas! a las piratas, que los dioses nos protejan de la humanidad. Ahora mismo no queremos pelear con nadie, no nos interesa a nadie. Vamos a ir directamente a Megaride. Cuando tengamos el barco un poquito más potente. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. Vale, hay que destruir los tres barcos esos. Venga, pues vamos al lío. Vamos a guardar, vamos a guardar el turbo. Y ahora nos chocamos el lateral del tirón. Los dioses nos acompañan, Alexios. El mar está en calma, y los vientos son locales. ¡Qué preciosidad! No es así. Venimos cerca, ¡preparados! ¡Ven a salto a él! ¡No! ¡Marqueros, al frente! ¡Ven a salto a él! ¡No! ¡Ven a salto a él! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos, al frente! Es que está débil. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo tenemos... Vamos a ver si lo reventamos. Un minuto más. Queda uno, ¿no? Vale, el otro. Vale, reventados. Vale, nos están buscando. El Megaride se vibra de las batallas más feroces. En cuanto a las batallas, estamos preparando a último que en sí. Para echar a los atenienses. Vámonos. 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 Hay otra ciudad, ahora mismo no nos interesa. ¡Deprisa! ¡A toda potencia! ¡Adelante! ¡Adelante! No hay otra zona, no hay otra, perfecto. Claro, aquí no podemos ver la talla. Y ahí... vale. Madre mía, los tiempos de carga son larguísimos, es el único pero fuerte que tiene el juego. Tiempos de carga muy, muy grandes. ¡El lobo no toma prisioneros! Madre mía. Qué brutalidad. Qué brutalidad, colega. Sabed que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Y llega ahí tan pancho el hijo. Bueno, creo que es el hijo. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Un poco. Estaban en medio. Esparta está en deuda. Di que te ha bendecido, amigo. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Es decir, somos hermanos, pues, en este caso, ¿no? Porque... Si Nicolaos es tu padre, eso significa que somos hermanos. Claro. ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo. Supuestamente. Tonterías. Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos. Y ambos murieron en Esparta hace muchos años. Salvo por el que tienes ahora delante. Casi me engañas. Pero no nací ayer, mistios. Centrémonos en la razón de tu visita. ¿Qué hace un mercenario en una guerra en la que no le paga? Dime qué haces de verdad aquí, antes de que te raje por hacerme perder el tiempo. ¿Vamos a dialogar o...? Vamos a... Vamos a dialogar. Es un honor servir a Esparta. Quiero ofrecer mi espada al lobo de Esparta. Una forma de hacer eso que dices, sería ayudándome a mí. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. Vamos a tirarme a preguntar eso. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No parece ser corto de soldados. No es una cuestión de números. Los Megaricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. Básicamente quiere que le hagan su trabajo y luego... Voy a ayudar. Quiere que le hagan su trabajo y luego ponerse ellos las chapitas. Llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un mistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de hélice para que esté en una posición vulnerable. Te enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. ¿Qué suministros se debe destruir? Lo que más falta les haga. Busca cajas de suministros y armas. Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el Valle del Rey Lélex. Por allí es por donde entran los suministros en la región. Vale. Venga, vamos. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más. En cuanto haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos o tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, mis dios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Vale. Es decir, para ver a nuestro padre tenemos que venderle el culo. Vale. Esto que es. Conquista Naciones. Para reunirte con tu padre Nicolaos debes ayudar a Extentor a conquistar Megaride. Para ello debilita el poder nacional de Megaride hasta forzar una conquista. Vale. Muy bien. La forma medificada de debilitar el poder nacional es matar a su líder. Matar soldados de la fracción. Quemar suministros de guerra. Vale. Perfecto. Muy bien. Y un promotor le he puesto en precio a tu cabeza porque ha realizado un acto ilícito como matar civiles. Matar. Vale. Paga un promotor en el mapa. Matar a los promotores en el mundo. No llaman la atención. Vale. Perfecto. Pues... Nivel 8. Vale. A ver que tenemos que hacer entonces. Si quiero ganar acceso al lobo tendré que ayudar a Extentor a vencer a los atenienses. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Voy a intentar entrar. No se si me va a dejar. Trabajamos. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No. Vamos a ver que vamos a ayudar ¿Qué te trajo hasta aquí, mis tíos? ¿Sabes qué ha pasado aquí? ¿No soy así? Eso significa que si fuese yo, me habría preocupado por esconder las pruebas ¡Ja! Cierto, el responsable es un temerario ¿Quién deja esto así para que le descubran? O quizá quiera decirnos algo Me envía Stentor, vengo a ayudar en lo que pueda ¿Te manda Stentor? Esparta no controla Megaride, todavía Me resulta más sencillo a mí moverme por esta zona que a un espartano Los atenienses están resistiendo más de lo previsto Pero caerán por... Ante Esparta, sí He oído el discurso Pero hasta ese día glorioso Hay que saber qué ha pasado aquí ¿Tienes alguna idea? No, pero la tendré Debería acercarme un poco más para ver qué sucedió aquí Soldados profesionales masacrados por un hombre No creo que hayan sido bandidos Vamos a interaccionar, vamos a ver qué... Vamos a investigar la zona A ver qué... What the fuck, a ver qué hay por aquí Faltan los suministros Pero sin un carro No andarán muy lejos Ahí habrá huellas a lo mejor Fueron por aquí hacia el bosque No creo que vaya a encontrar nada más Debería volver a informar Vale, por aquí ya está en nota Vamos a hablarle de nuevo Le informamos Y vamos a buscarlo ¿Fueron los atenienses? Encontré restos de cristal verde Bandidos Hay muchas cuevas en la zona Y la guerra los hace osados Vamos a decir la intuición A ver qué dice Algo no me cuadra ¿Por qué? No hay cuervos Al menos de ningún asaltante Los atenienses se habrían llevado carros y muertos Los bandidos habrían dejado a los muertos ¿Y quién lo hizo? Tengo dudas El responsable de esto fue al bosque luego Empezaré a buscar allí ¿Qué narices hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Y quién lo hizo? ¿Qué narices hay por aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, ahí puede que haya algo Vamos a probar por aquí, sí No sé si realmente hay donde tenemos que ir, pero bueno, vamos a buscar Vamos a ver Vamos, primero vamos a saquear esta tumba, que la tenemos ahí a mano ¿Qué hay por ahí para mí? Vale, ¿dónde está? Vale, creo que era por aquí Por aquí cerca están cocinando algo Sí Lo mismo dentro Sí, vamos a entrar Están ahí Están dentro ¿Es una fiesta privada o me puedo unir? ¿Qué? ¿Qué haces? Vete, por favor Empiezo a seguir un rastro que comienza en unos espartanos muertos Y termina aquí, con vosotros y los suministros Solo nos llevamos la comida Nada más Vamos a decirle, explícate ahí, si no luchamos, ¿vale? Dame un motivo para no mataros y devolver las cosas Por favor, te contaré todo lo que quieras Explicaos No conviene enfadar a los espartanos Por favor, no somos ladrones La comida es nuestra Ellos nos la quitaron Nuestros hijos se mueren ¿Castigáis el robo con la muerte? ¿Así educáis a los niños? ¿Con muerte? ¡No! Por favor, no hicimos daño a nadie Hay algo que no cuadra ahí Ignatius nos dijo que allí habría comida Estaban muertos ya Sois los peores ladrones que he visto No lo somos Somos ciudadanos de Megara Sé clemente Esta guerra es demasiado dura Clemente como vosotros con los espartanos Solo cogimos, cogimos comida Ircano lo permitió Dijo que nos ayudaría ¿Ircano? Ircano? Sí El mercenario Nos iba a dar comida No dejaría que un ateniense pasase hambre Bueno, pues nada, basta Basta No he venido aquí para debatir Es tarde para hablar Venga, vengo a castigar al culpable del crimen Solo hay un castigo para vuestro crimen Era nuestra comida Podemos morir por tu mano O de hambre después Si voy a morir Prefiero hacerlo luchando Por nada, pelear Ah, vale, que no Vení a pelear a muerte, ¿no? Sin problema Nos están buscando, ¿vale? Nos están buscando porque Porque hemos decidido matarlo, ¿vale? Entonces Por lo tanto Me voy Corre, Julio Y lo dejamos hecho pendiente para pelearnos con él más para adelante Cuando tengamos un nivel un poquito más alto Que ahora mismo Tiramos poquísimo nivel Deberían de salir perfectos, tío Llevan un año y medio o un año trabajando con un juego, tío Tiene que salir bien, tío Tiene que salir perfecto Uy, perdón, me he chocado Deberían de salir perfectos, tío ¿Encontraste a los responsables? Encontré suministros y megáricos hambrientos ¿Y? No molestarán más Buenas noticias Muy pronto aseguraremos Megara y avanzaremos hacia Atenas Un puñado de megáricos hambrientos no son el primer problema Pero él tenía escudo y casco Es decir El potencial equipado que él tenía era mayor que el mío Sí, los rumores apuntan a que trabaja para Atenas Ese era el problema Creo que mi personaje no puede coger escudo Entonces mi personaje es inferior a él ¿Y qué tenías pensado? Darle caza Demostrarle que ningún perro mercenario detendrá los planes de Esparta Ya te lo has visto, no le he quitado nada de vida apenas, ¿eh? Cuando estábamos peleando antes Le iba quitando muy poco Es imposible, ¿eh? Una amenaza para todos los espartanos Por favor, ¿podrías ayudarnos? Vale, vamos a tener que matar a ese mercenario Imagino que al ser tan problemático La recompensa será alta Claro Piensa en todo lo que puede llevar encima Con lo que le han pagado en Atenas Para desbaratar nuestros planes Supongo que tienes razón ¿Se te ocurre por dónde empezar? Podría estar en cualquier sitio Pero imagino que andará cerca de los atenienses Hemos enviado un par de patrullas Pero no han vuelto Y no podemos prescindir de más hombres Menos mal No soy cualquier hombre A lo sobrado Vale Sí, sí, sí Son estos, tío Son estos los Bois Pro Vamos a ver qué ¿Qué tenemos ahora por ahí? Nos anda un casquito Pero no creo que sea mejor Vale Perfecto, tío Ya tú lo escuchas Ahora mismo el micro que tengo Es este Y van perfecto, tío La verdad No te voy a mentir Va perfecto, tío Perfectísimo Vale Es que es un mercenario Es un mercenario ¿Mata a los atenienses? Vale Eh Son los mercenarios Que tenemos que matar a la misma vez Así que Vamos a intentar Ir a esta misión, ¿vale? No, no Va perfecto Además tengo puesto el aire Va todo bien Se escucha Ya te digo Vale Se escucha Bastante bien Y Ve ahora ya Por ejemplo El nivel 9 Y este nivel 7 Vamos a ver A que son débiles ¿Vale? Porque eso no lo dice Aquí arriba Sí, tío Sí, tío Y se escuchan perfectamente Se escuchan perfectamente Perfectísimamente, tío A ver Blango 9 Bueno Bueno Vamos a Que podríamos ir a por ese Pero no sabemos Eh Porque tienen muchísimas cosas A ti No podemos Que no podemos luchar con ellos Tenemos que Le vamos haciendo daño Poco a poco No, tenemos que irnos, tío Es que son súper fuertes No podemos, tío Es imposible Lo subes y lo bajas Lo subes y lo bajas Y se mutea automáticamente Mike off Mike on Mira Ahí estaba muteado Y aparte tenía un botoncito también Que lo muteaba Muy, bastante intuitivo Y tiene una aplicación Para tú configurar El tipo de volumen que tiene La verdad que Que no está nada mal, tío No está nada, nada mal Uf Lo puedo meter aquí en el fregado Y pelear del tirón Así que esta es la realidad de la guerra No es como lo van contando Por ahí A ver qué hacemos No, no quiero No quiero esto Quiero Vente, loco Que te estoy llamando Claro, vente, hombre Que te estoy llamando, crack Venga, acá Sí, sí, sí Tiene Vale Vale, uno menos Supuestamente ¿Quién me está disparando, tío? Ahí está, vale Ven para acá Ven para acá Que te vea Para acá Que te voy a dar Te voy a dar Parpedo Muy buena la patada esa, tío Partana, pero Voy a ver si la traigo Para acá Que le puedo pegar Otra vez está aquí, tío El número 9 No hay escudo, tío Creo que ahora mismo En este juego No hay escudo Para Para el protagonista Creo que no hay escudo Mira Inventario Ahora mismo Parece que no hay escudo Hay algo aquí bloqueado Pero es que no tenemos Escudo ahora mismo No tenemos No sabemos Si hay Si no hay No sabemos nada Ahora mismo Así que no tenemos Ni idea de si hay escudo Parece que ahora mismo Ahí están todos Vamos a llamar Vamos a llamar A Kero Vale Están todos avisados Pero van todos A protegerles Vale Ahí hay uno Así que parece Que no hay escudo Eso es Una jodienda Porque Está muy lejos Vamos a ir Por aquí arriba Es jodido Es complicado Vale Uno muerto Pero Ahí hay algo Que puede Vamos a arriesgarnos Vamos a meternos Por aquí ¿Esto qué es? Vale 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 Nos vamos ya De aquí Vámonos Complicado Muy complicado Entrar ahí A la cima Vámonos Que nos revientan Son un nivel Muy grande Nosotros Ahora mismo Un nivel Muy pequeño Vamos a ver Que hay por ahí Vamos a ir Todas las nuevas Ubicaciones Que vayamos Abriendo Que leptadices Que leptadices En plan Ladronzuelo Ah Que nos vas a pegar Por robar ¿No? Para cambra Déjame robar Tranquilo Necesito dinero Cojones Venga Tu casa No 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 Fuego Aire Esta gente Han aprendido Y no Van a hacer Nada Alguien quiere mi muerte Pues claro Seguro Vale Un santuario Aquí hay cosas Para robar Aquí hay misiones Hay muchísima gente Detrás Tío Este es ¿No? No Este es otro Este no Pero es muy lloro Porque lo tengo encima Hola Pues anoto Este es el campamento De Ircano Anoto cosas Que tengo que hacer Tío Y eso Voy anotando cosas Que tengo que hacer Tío Para que no se me pasen Después Vamos a Vamos a ver Vamos a camar Están ahí Tío ¿Pero por qué? Julio Ven para acá Vamos a quitarnos A un arquero del medio Ese quiere Ese está ya listo De papeles Venga Para tu casa ya A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? El señor Ricardo Ese Ven para acá Hombre ¿Qué pasa ahí? Vale Ahí está El Ricardo Ese Voy a quitar Voy a ir por detrás Voy a quitar La gente del medio Venga Venga Uno menos Vale Ya ha matado al capitán Supuestamente ese es el capitán Pero Ricardo Es otro A tu casa Vale Ahora tengo que Ahora me tengo que liar Solo con Con el pavo ese Ven para acá Campeón A ver Señor Que esto no es ahí ¿Qué haces animal? Nos va a matar Madre mía Baja 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 fiera Increíble Increíble La que se lía No nos había encontrado Su compañero muerto Pero no No tío Ya tenemos en nota Ya tenemos aquí al lado A uno de los Vienen todos a por mí Couch Puta vida Cuídame aquí Hombre Ya me termina con esto Fuera Tomando Tumbando Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué pasa como tío? Tiro en centraísimo Sí tío Porque me está rayando Me está rayando La gente que viene por detrás Por detrás Por detrás La pantalada espartana Hiciera Mátase allá No nos quedamos igual Vamos a quedar a lo mismo que antes Tío Ah no Vámonos Vámonos Zumbando No me vayas a matar ahora No me vayas a matar ahora Porque la liamos Uff Cóndete un poquito Cóndete un poquito Tranquilo ¿Qué pasa como tío? ¿Cómo va la tarde bro? Estamos súper concentrados ¿Sabes? Porque uff No veo si se nos pone dura la cosa Tío Madre mía Ahí hay uno Pero ahora podría ir a por él Pero ya no quiero No te vayas Hombre Ahora que te voy a clavar la flecha Te voy a meter una flecha Entre vamos Ahí Se va Potomac 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 Eh Este es muy duro señor Es durísimo A pesar de ser nivel 7 Es muy muy duro Ven para acá Batería espantana Ahí la patadita Que viene Para no pegar Vale Otro mercenario fuera Nada tío Que te digo Si es que Me cogiste Me cogiste Que vi que había Que habías abierto Joder Y bueno Pues quería Quería darte hostellos Por si te veía gente ¿Qué tal? ¿Cómo va El tema de seguimiento Y eso tío? ¿Ha subido algo? Vale Este templo Ahí hay otro mercenario Le quito 19 de vida ¿Dónde vas? Loco 19 de vida ¿Qué estás hablando? Vámonos de aquí Anda Te digo No me tienes que dar la gracia Tío Gracias a ti Por apoyarme a mí Tío Yo hago lo que puedo Y te ayudo como bien pueda No quiero que me sorprendan Aquí Vale Es que hay muchísima gente Vale Hemos matado al capitán Perfecto Por nada Estupendo A ver A ver A ver como lo hacemos Porque ese también Me lo quiero hirvanar Pero ese lo va a ver Todo lo que podamos quitarme ¿Qué más podemos hacer aquí? Vale Hay un hippie Que es muy gordo Coño Pues Me lo da una piedra Tío Si hay que Poco a poco Poco a poco Una montañita Un grano de arena En un grano de arena Al final La cosa sube Eso es así Cosmos Tío Poco a poco No Tío Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¡Vale! ¡Oh, toma! Hay un poquito de aturdimiento Para las pataditas spartanas ¡Eh, eh! Las patadas spartanas se las hago yo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Rey, hombre! ¡Está roto! ¡Vamos a reventarlo! ¡Otra patada! ¡Otra patada! ¡Fuego! 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 ¡No! No sé para qué ¡Que tengas un buen viaje! Vale, mercenario derrotado, perfecto Un brazalete ¡Ah, pues no! ¡No tenía ni idea, tío! No lo sabía, loco, lo del doblaje, tío No tenía ni idea de eso Pero ya sé algo más, tío Igual que la voz que le tienen puesta es la voz de... Tiene la voz del 300 ¡Eh, tú! Lo que yo te pueda echar nomás una cuenta conmigo, tú ya lo sabes, tío ¿Ayudas a un anciano a comprar algo de comer? Los necesitas tú más que yo Ten, toma ¡Cuánta generosidad! Gracias ¿Cómo te llaman, forastero? Soy el mensajero de Zeus Pero puedes llamarme Alexios ¿Quién eres tú? Solo soy un mendigo Zarpé de Persia para ver la belleza de la Hélade Hago muchas cosas, persa Pero no puedo devolver la vista Ni querría que lo hicieras Mi ceguera es una carga otorgada por los dioses Y me corresponde llevarla ¿Entonces? Sé mis ojos De niño, una ateniense me contó historias maravillosas de vuestro país Me encantaría volver a escucharlas Que vaya bien Irías a ver todos aquellos lugares que no pude visitar A contarme después el relato de tus aventuras Narrar no se me da bien Pero seré tus ojos Sabía que había bondad en ti Has devuelto la felicidad a este viejo persa No me des las gracias ¿Qué lugares habrías querido ver? Siempre me encantaron los relatos del Acrocorinto De las estatuas de Zeus y Atenea De la percha del pájaro Ahora vamos a ir a sincronizar la atalaya Del misterioso monte Taigeto Bueno, dime todo lo que sepas de la estatua de Zeus Su gran rayo estaba listo para castigar a los cefalonios O eso me dijeron Hay muchas estatuas de Atenea ¿A cuál te refieres? A mi entender solo hay una Su historia comienza así Cuando rodeamos las colinas Vimos la bulliciosa Atenas a nuestros pies Y a Atenea por encima También mirándola Bueno He visto que he visto la estatua de Zeus Desde la estatua de Zeus Dime ¿Sigue siendo un lugar muy bello? Sepharonia es pobre pero hermosa La isla es preciosa Desde la estatua de Zeus Se ve el mar azotando Las playas blancas Y las montañas tintadas de verde Pero sus gentes Sufren por la guerra Ah Justo como me la describieron Al mismo tiempo Los dioses bendicen la tierra Y maldicen al pueblo Vuestros dioses son crueles Mis dioses Te he contado lo que recuerdo Ahora Háblame de ti ¿Qué hace aquí un persa? Persia y la Hélade Están condenados a ser polos opuestos Cuando aquí hay prosperidad Los persas sufren Y cuando estáis en guerra entre vosotros ¿Los persas tienen paz? Así es Mi pueblo prosperó Tras el asesinato del rey Jerjes Todos menos yo Un hombre intentó envenenarme Y así es como perdí la vista Huí y llegué aquí Me cuesta creer que alguien Quiera verte muerto Eres muy amable Cuéntame otra historia Y te hablaré más de mi pasado Vamos a decirle Volveré pronto En cuanto hayas visto un lugar Vuelve, por favor Este papiro es antiguo ¿Podría estar escrito por Temístocles? A ver, vamos a... A ver qué más podemos ver por ahí Esto qué es Esto que nos da Vamos a buscar ya la atalaya Jaire, amigo ¿Hay algo que necesites? Han visto un campamento de bandidos en la zona ¿Y esperas que mate a todos los bandidos? ¿Te encargarías tú? Te ayudaré Por Zeus Gracias Jaire ¿Más misiones secundarias? Vamos a ver Vamos a ver dónde está... Dónde está por aquí... Vale No me acordaba de que aquí había también... Viajes rápidos Vamos a sincronizarla Y así tenemos los viajes rápidos habilitados Y todo va como la seda A ver dónde está... Por aquí arriba directamente Sí Claro, hombre Claro, hombre Vale Perfecto Tengo que matar capitanes o botarcas... Vale Misión cercana Príncipe de peda... De los obligantes de entidad Puff Mucha tela Vamos a ver qué tenemos por aquí más cerca Ya lo hemos matado Vamos a informar Claro que sí Con la caraja tenemos hecha esa Vamos a informar Subimos de nivel Yuhu Eh, hicieron mi caballo, ¿no? Para acá Para acá Vámonos Zumbando ¿Qué está pasando ahí? Vamos 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 a quitarlo de encima estos dos, ¿vale? Porque parece que están atacando a los compañeros Y no queremos eso, ¿verdad? Vamos Claro Vamos Vamos A attempts 느 Cuero blando Exacto Si No Cuando Vale, ahí tenemos al compañero. Ya hemos matado a este, danos experiencia. Necesitamos un poquito de subida de nivel. No, menos golpe en el pechito y dame dinerito. No tengo nada de un contrato. Esto ha sido cosa tuya, pero Esparta te lo agradece. Bueno, te vamos a matar también. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! Venga, pues vamos a reequiparnos. Ahora mismo no hay nada mejor que eso. Bueno, vamos primero a poner una habilidad. ¿Teníamos rotura de escudo puesta, no? Ah, vale. ¿Qué era el triángulo? Yo le estaba dando a... Vale, vale, vale. Haz el veneno. Vamos a ataque venenoso. Haz el veneno cercano. Vamos a meter el cerdo de luz. Haz de ese segundo. Ahora atacarla. No, vamos a meter el veneno. Vamos a poner veneno. Vamos a... Vamos a ver si podemos equipar algo más. Nivel nueve. Nivel siete. Vale. Y nivel... Vale, vamos a la siguiente misión. La siguiente misión es... Vale, que arriesga en el club de Megadria. Guardando el tesoro. El tesoro de Megadria. Esta es la zona menor. Esta es la montaña. Vamos a poner el tesoro. ¿Por qué no? Vale. Vamos a llamar al caballo. Uy, ya está aquí. Venga, vamos. ¿Qué haces, loco? ¿Por qué me disparas a mi, tal lado? Encima que te ayudo. Venga, hasta luego. Vale, encuentro y roba el tesoro nacional de Atenas. Vale. Aquí hay misiones. Vamos a bajar la nuda del caballito. Si hubiera misiones diferentes. La misión más cercana es esta. No me importa si saben luchar. No eres rival para un verano. ¿Estamos ahí? Venga, voltios, tío. Un abrazo, tío. Gracias por pasarte, bro. Aquí vamos a estar subiendo de nivel la muerte, tío. A ver si somos capaces de darle caña a Hueso y yo, tío. Está muy chulo, tío. Está muy, muy chulo, bro. Muchas gracias, tío. Ya nos vemos por la mañana. Un abrazo. Tiene una tablilla con información vital. Bueno, tú sabes, tío. Muchas gracias, tío. Un abrazo, amigo. Que vaya hoy la tarde, tío, de domingo. No lo creo. Pero estará cerca. Le hirieron cuando mató al guardia. Sea quien sea, pagará cara su traición a Esparta. Mis tíos, Si el hombre es espartano, Mátalo sin prisas. Te traeré la tablilla Y me ocuparé del culpable. Vale. Volveré pronto con tu tablilla. Los montes y bosques de Megaride son peligrosos Y dudo que actuase solo. Que vaya bien, tío. No hay más que capaz de ocuparme del espía. Caeré. Vale, a ver dónde tenemos que ir. Que tenemos dos mil misiones. Vale. 277. 277. Y ahí arriba parece que hay otra cosa. Ahí está mismo, venga. Para arriba. ¿Qué hay ahí, tío? ¡Ya! ¡Pero mira por dónde vas! He visto el mensaje que dejaste en el tablón. ¿Qué pasa? Los atenienses son una plaga en esta tierra. ¿Y qué has hecho para acabar con ella? He investigado sus campamentos, sus barcos y suministros. Hasta sus altos mandos. Si pudiese, lo quemaría a torno. Pero no puedo comprometer mi posición. Así que he de hundir la flota ateniense. Exacto, amigo. Hay que despejar el horizonte. Bueno, vale. Yo me encargo. Fenomenal. Date prisa. Todas las misiones que tengamos buenas son para subir de nivel. Vale. Ahí arriba tenemos la primera. Vamos a coger a Icaro. Aquí está lo que buscaba. Vale, ahí hay algo. Pero eso no está a la vista. Son de nivel 8, ¿eh? Bueno, tampoco hay mucha gente. Vamos para adentro. Tampoco hay mucha gente. O qué se parece. Vamos ahí como un elefante en una cacharrería. ¿Vámonos? Estarán vigilados. El fuerte Gerania es magnífico. Vale. Allí deben de guardar los atenienses su cofre de guerra. Sube por ahí. Hay que matar a un par de colegas, ¿vale? Puse ahí a Icaro para buscar lo que necesito. Lo buscamos, lo reventamos. Vale. Sí, sin duda. Silencioso. Saqueamos. Un arco de nivel 8. Ahí hay algo. Vamos a saquear también. Esto es dinero, pero... Aquí hay un arco también. Vale. ¿Lo matamos? ¿Un bando? Vamos a ir haciendo un poquito de limpieza. Otro menos. Este parece bastante duro. Pues que estamos muy lejos. Vale. Aquí hay algo. Vamos a bajar. No puedes entrar aquí. No, loco. ¿Por qué? Bueno. Buen día, partísima. Julio. Bueno. Buen día. Buen día. Bueno, Charlie, tío. ¿Qué tal, Charlie Brown? ¿Cómo va la cosa, tío? Estamos aquí dándole un avancillo. Estamos aquí pegando un achuchón de nuevo a la Assassin's Creed, tío. A ver si te subimos un poquito de nivel. ¿Qué tal? ¿Qué tal va la tarde del domingo, tío? Uff, los refuerzos vienen en camino. Me voy a ir ya, eh. Hay que irse, pero ya. ¿Y tú qué tal, tío? Abajo. No, no, no. Me voy para arriba. Me voy para arriba. Sube. No, no, no. Me voy para arriba. Tienen super buscado, eh. Tenemos que subir el nivel ya. Vamos a ver qué hay por aquí. Joder, tenemos muchísimas misiones. Hay demasiadas misiones por todo el punto del mapa. No, no, no. Pero es complicado encontrar la misión exacta que hay que hacer. Es bastante peculiar, la verdad. Bueno, yo creo que es la que hay que hacer. Ya sé, cuál es el botón. No hay que hacer. Pero no, no hay que hacer la misión exacta... No hay que hacer una misión exacta. Que la misión exacta está bien, no hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. A ver que tenemos que ir aquí, con un nivel 11 no podemos hacer nada, ni broma. Un nivel 11 es imposible, no es imposible. Vale, eso hay que apagarlo, parece. Vale, vamos a ver, vamos a arriesgarnos, vamos a meternos ahí en el fregado. Ya lo he visto. Vale, es que... No, no, es una locura. Vale, 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 vale. Vale. Vamos a ir peleándonos con... no sé qué narices tengo que hacer ahora mismo, ¿eh? ¡Muera! Y un viaje de hippie, sí sé lo que tengo que hacer. Y lo que voy a hacer es subirse. Poder ver como una cosa mala. Vamos a ir de aquí, pero vamos a marcha forzada. Creo que vamos a morir sí o sí. ¿Entonces? ¿Crees mejor que yo? Vas a descubrir que te equivocas. No. Bueno, no tenemos que pirar aquí, es imposible. ¿Con este nivel nos matan? Uff, tío, me he roto las piernas. Con este nivel ahora mismo es imposible entrar ahí, tío. ¿Qué tal con eso malo? ¿Cómo van a tardar el domingo, tío? Tío? ¿Qué hay por aquí? Nada interesante, ¿no? Qué bien, qué bonito. ¿De qué pueblo eres, a qué ciudad vas? ¡Hostia! ¿De dónde eres, loco? ¡Vamos, enséñame a los bienvenidos! Vale, madera, pero el problema es que yo no quiero saquear esto. Venga, los escudos, los escudos por ahí. Vamos a dejarlo de tontería. Vale, uno menos. Toma. Solucionado. Vale, saqueamos esto de todo. Ah, es de Salamanca, tío. De por ahí arriba. De aquellos lares. ¿Qué hay ahí? Confirmar muerte. Vale. No me suena a nada, tío. Además que yo con la geografía... Soy malísimo, tío. Soy malísimo para la geografía. Veo. No me suena a nada. Vale. Vamos a ver el salón. La cuestión es, necesitamos fuego para quemar esos suministros, pero el fuego no viene, el fuego no ha venido. No hay fuego y no sabemos qué narices hacer. No, no, necesitamos fuego. No me digas, tiene que ser eso precioso, ¿no loco? Tiene que ser la polla, tío. Además, como en un pueblo no se vive en ningún lado, te lo digo yo. Que he vivido toda la vida en un pueblo, y estoy aquí más al gusto, un arbusto. Joder, loco, si llevo un medio hora intentando poner la antorcha, ¿y yo? Dos horas, dos horas, ¿vale? Dos horas para intentar poner la antorcha. Tampoco, hasta pronto. Vale, hemos quemado a ese, pero es que hemos visto varios antes y no lo hemos quemado, porque no teníamos ni idea de que había que quemarlo. Son falta de información. Pero te digo tío, aquí en un pueblecito se vive de maravilla tío, yo por lo menos, a ver a ver donde narices tenemos que ir, tenemos tantas misiones activas ahora mismo que no sabemos a cuál ir tío. Vale, le hemos quitado uno de esos, tenemos ya para nivel 8. Hay algo de nivel 8 por aquí. Vale, pero golpeará más lento, ¿no? Un arco de nivel 8 también, más 18. Vale, estamos ahora mismo bastante bien equipados. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a hacer un viaje rápido. Viaje rápido, lo diré. Ahí, vamos a hacer un viaje rápido, que por ahí había una zona que había que quemar, la quemamos. Y seguimos para adelante. Viva el viaje rápido, ¿no? Y seguimos para adelante. Vivo la parte, cuando共 recognize. Vivo la parte, cuando intento entregar. Vivo la parte, cuando besara. Es complicado, es un Assassin's Creed algo fuera de lo común, y se nota mucho, se nota mucho la falta de adaptación al nuevo Assassin's Creed, la verdad. Vale, aquí, aquí hay, por aquí, está a 95 metros, perdón, vamos a quemarlo. Voy a ir con cuidado por aquí. Por abajo. Vale, un tesoro de dos. Por aquí tiene que estar. Vale, este va a ser el otro, ¿no? Vale. Nos faltan buscar un par de cosas. ¿Y dónde están los suministros, tío? ¿Qué maravilla? Están ahí, pero debajo, parece. Quiero esa recompensa. No, tío, no. Voy a pelear ahora contigo, hombre. Voy a tener que luchar ahora con un número 10. No tengo ganas, la verdad. No tengo nada de ganas. Quiero... Voy a matar a otro salario. ¿Vamos? Vamos a camarnos, ¿vale? ¿Vale? Muy lento. Muy lento, no me gusta nada. No, 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 no me gusta nada, es muy lento. A ver, tío, que no quiero modo foto, loco. Complicado, eh, muy complicado. Es muy lento, necesito, yo, mi manera de combatir, mi manera de combatir es mucho más rápida. Necesito... Necesito... Algo más rápido. Una espada tampoco, necesito a lo mejor... Unas dagas, no estarían mal. Vale, es esto, vale. Vale, uno de tres, hay tres en algún lugar. Vale, perfecto. ¿Verdad? Vale, vale, vale. 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 Vale, vale. Vale, es que en esta casa, donde está todo, necesito entrar ahí, pero está el colega adentro. No creo que esté ahí, mañana al mediodía le volvemos a pegar otra vez, pero muchísimas gracias por pasarte, señor conejo malo, que vaya bien el viaje, ten cuidadito. Ten cuidadito, bro, que te quiero ver por estos lares. Vale, dos de tres. A ver si conseguimos encontrar el último suministro. Bueno, lo dejamos ya por aquí, pero no lo encuentro. Y menos con los dos colegas por ahí dando vueltas, pero la verdad que estoy un poco... estoy ahora mismo como para robar el pandereta. No. Voy a llamar a Ícaro, a ver si me ayuda. Vale, parece que ahí abajo es donde dice que está. Pero... Vale, hombre. Vale, fuego y caos. Completa. 2100. Subimos al nivel 9. No. Vamos a ver las misiones que tenemos por ahí. Completo todos los objetivos de los campamentos de los bandidos. Vale. Voy a quitarle la tabla al espía. El espía sigue en Málida. Están regresando nada. Vale, vamos a buscar la tabla. A ver que nos encontramos por ahí. Vamos a llamar al caballo. Vamos a llamar al caballo. Vale, ¡síjate! A ver el celular. Ahí está, el 12. Tenemos que entrar por ahí. Lo que no sé por que. ¿Qué narices? En vez de un caballo tenemos una cabra. Venga. Bueno, venga, baja. ¡Muere! ¿Tú ves? Venga, vamos. Vamos a parar por aquí porque pueden ser estos los bandidos. Eh, un momento. No vayáis a enviármela. Está muy nervioso el pavo ese. No es pagando. Vale. Vale, esta está lista. Además, se parece que queda vivo. No sé por qué los enemigos quedan vivos cuando los he reventado. Pero bueno, vamos a matarlos. Ya está. ¿Qué hay ahí? Vale. Vamos muerta, no sé para qué vale. Pero, encima subimos de nivel. Es como un mini campamento que ganamos. Si, estos son los bandidos que hemos comentado antes. Subimos de nivel. Vamos a ver. Eh... La habilidad. Vale, vamos a meterle más veneno. ¿Por qué no? Vale. Nivel 9. A ver si hubiera algo de nivel 9. Que lo dudo. Bastón. Pero es que... No. No me gusta eso. No me gusta eso. Vale. Nivel 9. Perfecto. ¿Cómo brilla? Vale. Un objeto especial. Lo hemos equipado. Vale. Vale. Quítale la tablilla. Pero... Vale. Ahí dentro donde está supuestamente la tablilla. Quítale la tablilla. ¿Qué? Sí. Sí. Gracias. ¡Ese es el ladrón! Vale, ahí está. Ya lo he visto. Vámonos. Me vamos a coger la tablilla. Y vamos a dejarla por ahí. Claro que lo tengo. Pero esos cabrones me escuñalaron cuando escapable. ¡Muere! Vale, liberamos. Dame la tablilla, anda. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy el que devolverá la tablilla que robaste. Dámela. No pienso irme sin ella. En esta guerra no hay vencedores. Hay oportunidades. ¿Y si llegamos a un acuerdo? La tablilla me la quedo. Y una mierda. Bueno, ahora hay que pelear. Voy a dejar a uno de los dos. Puedo irme la tablilla, anda. ¿Qué es esto? Una nota. La tablilla era para Ircano. No para los atenienses. Debería devolver la tablilla al comandante. ¡Vamos! Reventado. ¡Gracias! Vale, vámonos de aquí, que como nos cogen los cazadores nos ponen finos. Vale, la tablilla... ¿Encontraste al cobarde responsable? Lo hice y lo ha pagado con sangre. Mientras lo pague, ¿traes la tablilla? Vale, pues ya tenemos esto debilitado, entonces, y vamos a dejarlo aquí. Porque, bueno, somos coleguitas de esta gente, no queremos hacer mucha... ...mucha sangre. A ver qué nos dice... ¡Claro, tío! Sí, sí, como no se le gaste las pilas... ¿Necesitas la ayuda de un mercenario, amigo? ¿Tú? ¿Tú no navegas en la drastia con Barnabas? ¿Y cómo te has enterado tú de eso? Yo servía con él... ...hasta que un maldito pirata me hundió la espada en la espalda. Ahora apenas puedo andar erguido. Tú me sustituiste. Lamento oír eso. No tenía ni idea de que estaba sustituyendo a alguien. Lo peor es que siempre soñé con navegar con mi hijo. Pero con esta espalda no soy capaz de juntar la madera necesaria para hacerle una falúa. ¿Así que quieres que te dé unos dragmas? Sí, cada dragma que me des ayudará. Pues el Assassin nuevo, tío, lo veo como una mezcla bastante potente de... ...una cantidad de juegos... ...como Destiny, como Dark Souls... No sé. Mucha mezcla, tío. Mucha mezcla de juegos en un solo juego. Y bueno. No está mal, la verdad. Hay que cogerle un poquillo rollo. Pero no está nada mal. Un poco raro, la verdad. Acostumbrada al otro Assassin. Este es como un Assassin en el que hay... ...sus mapas. Es un poco raro, la verdad. Es un poco... ...es un poco peculiar. Es un poco peculiar, la verdad. Pero bueno, no sabemos... ...no tenemos ni idea, tío. No tenemos ni idea de... ...ya veis. Millones de mapas y no sabemos qué tenemos que hacer, tío. Y sí, los enemigos vamos a hablar de nivel o los enemigos complicados, tío. Pero bueno. Parece que no estamos tan mal, la verdad. Hemos avanzado algo. No mucho. Porque son muy muy duros. Pero bueno. No está mal, tío. Ya te digo. No está nada mal. Tiene muy buena pinta. Muchas horas encima. Hacía que echarle muchas horas, sí. Sí, el mapa... El mapa es una locura, tío. El mapa... El mapa, ya te digo. No sé. Y en cada región hay que liarla a pardísima. Hay que hacer muchísimas cosas, tío. Para debilitar, digamos... No sabemos. No sabemos qué hay que hacer como tal, la verdad. Pero bueno. Poco a poco iremos cogiendo un poco el rollo a este nuevo Assassin. Pfff. Y no queda otra, tío. No queda otra. Bueno, nada. Voy a dejarlo por aquí. Mañana al mediodía. Nos vemos, tío. Como siempre. Si te apetece por la tarde unas partidillas. Por aquí estamos, amigo. Disfruta un ratillo, bro. Disfruta del tema. De lo que queda de domingo. Nos vemos a todos. Muchas gracias a los que habéis pasado un ratillo conmigo. Y bueno. Nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias. Adiós.